Ante todo, como estamos acostumbrados a hacer, queremos arrancar agradeciendo en primer lugar a Dios por permitirnos poder estar compartiendo este grato momento con todos ustedes, con nuestros adultos mayores. Una de las actividades que no pudíamos hacer desde el año 2019, en el 2020 cuando teníamos todo previsto para poder arrancar, la pandemia nos hubo una mala pasada tuvimos dos años sin poder llevar adelante este festejo y gracias a Dios este año 2022 lo pudimos hacer, esta era la última actividad que nos quedaba poder llevar adelante, de las que veníamos desarrollando de manera habitual. No en la fecha que estábamos acostumbrados, recuerdan bien que siempre los festejos eran en el mes de octubre, pero bueno, tuvimos muchas actividades, muchas acciones que llevaron adelante, también tuvimos problemas para poder conseguir el lugar y bueno, gracias a Dios hoy podemos estar disfrutando de este lugar, el cual quiero aprovechar también para hacer un agradecimiento especial al Club de los Abuelos San Carlinos por el cual pido por favor un fuerte aplauso por habernos seguido el lugar. Allá la veo a Lile, la Presidenta, que la verdad que cuando hablamos, igual que con María Angélica nos abrieron la puerta enseguida para poder utilizar este espacio que la verdad que es muy cómodo y está armado para este tipo de actividades. También queremos agradecer, como hacemos siempre, mientras pido por favor que se vayan acercando todos quienes han trabajado, agradecer a la gente de la agrupación tradicionalista de Cencerro que fue la encargada de la cocción del asado que estuvimos degustando. ¡Bravo, el Cencerro! Trajo hinchada propia el Cencerro, ¿eh? Trajo hinchada propia. Como decía, más allá de agradecer a la gente del Club de los Abuelos, agradecer a la agrupación tradicionalista de Cencerro también queremos agradecer a Tumple, que fue quien nos proveyó toda la carne que estuvimos degustando hoy. La verdad que un fuerte aplauso. Y también agradecer a todas estas personas, junto con otras tantas que trabajaron en el día de hoy pero hay muchos empleados municipales que vienen trabajando desde el día jueves para poder dejar este lugar en condiciones, para poder brindarle a ustedes las mayores comodidades. Como decía, era una de las actividades que nos faltaba realizar y bueno, hoy en la recorrida que estuve haciendo por las mesas todos se mostraron contentos, satisfechos. Hay muchos que sé que es la primera vez que están participando de esta actividad así que como les dije, espero que sea la primera de muchas. De nuestro lado así va a seguir siendo, vamos a seguir trabajando para que todo este tipo de actividades las podamos seguir haciendo. Y como decíamos siempre, estas son acciones que entre otras tantas se tienen que convertir en política de Estado. ¿Qué significa eso? Que esta actividad ustedes tienen que exigirla que se sigan haciendo año tras año independientemente del gobierno que esté al frente del municipio. porque esto es una fiesta de ustedes, de los jóvenes de la tercera edad como otras tantas que tenemos en nuestra ciudad y que hay que mantenerlas. De nuestro lado para ir finalizando agradecer también a todos los medios de comunicación que se acercaron a cubrir este momento agradecer también a todos los comercios sancarlinos que han facilitado obsequios para que ustedes puedan llevarse algunos de los premios que fuimos sorteando y que ahora en un instante más vamos a seguir haciendo. Así que de parte del gobierno de San Carlos Centro agradecerles por habernos acompañado de esta tarde espero que la estén pasando bien, que la sigan pasando bien nosotros desde nuestro lado vamos a poner siempre todo lo mejor para que ustedes se lleven el mejor de los recuerdos de estos eventos, de esta fiesta. Y termino diciendo que ojalá, Dios quiera, que el próximo año nos vuelva a juntar en este tipo de eventos porque la verdad que nos hace muy bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.